Andréu, dígis Happy Birthday and Lynn Happy Birthday ¿Qué vas a contar la canción ahora? Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear and Lynn Happy Birthday to you Dale un besito Amiga un besito Mateo Dale un besito Amiga un besito Mateo Amiga un besito 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 Amiga un besito